Y bueno a todos gente que estáis, soy MisterCarlo10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy épico ya que ayer como ya sabéis subo el evento de la esfera esta que explotó Y salió un... el rey de hielo ahí gigante y cubrió todo el mapa de nieve, ¿vale? Bueno, pues ayer estaba en directo, ¿vale? Y básicamente quería resubir la reacción por si no lo visteis o lo visteis de otro canal Porque ayer estuvo todo YouTube en directo, entonces si queréis ver mi reacción y todo lo que vi en ese momento, ¿vale? Os lo dejo en este vídeo Antes de que veáis el vídeo de la reacción, gente, quería enseñaros un click que me saqué justamente antes de que pasara todo ese evento, ¿vale? Una hora antes, que sinceramente fue bastante épico y si no lo habéis visto ya, ¿vale? Siempre subo los clips antes a Instagram y a Twitter, así que simplemente me seguís, ¿vale? Me llamo igual en Instagram y en Twitter, me seguís y lo veis antes que nadie en YouTube, ¿vale? Pero bueno, os lo ponga aquí para todo el mundo Vamos para arriba Hola ¡Hola! Creo que le das ¡Ah, qué! No me lo puedo creer No, no me lo creo Ojo, ojo ¿Y? I believe I can fly I believe I can touch the skies Mucha gente me ha puesto que es muy falso, que no le doy y tal Y yo pienso que claramente en el vídeo se ve como le doy a la persona O sea, paso literalmente por encima suya O no A ver, un poquito falso sí que es Pero tampoco vamos a poner aquí con muchas pegas, ¿eh? En fin, ya sabéis, gente, que podéis ayudarme poniendo el código MrCreelo10 en la tienda de Fortnite Que se agradece muchísimo Aparte me pasáis muchas fotos por Instagram y por Twitter de las compras que os hacéis Y lo cual me hace muy feliz Y dicho esto, gente, tampoco me quiero enrollar mucho más Así que os dejo por aquí la reacción del evento de ayer, ¿vale? Y os voy a dejar también la primera partida que conseguimos en el directo Que fueron más de 10 kills Fue una partida bastante buena, la verdad No se veía nada en el mapa Así que es bastante, bueno Veréis mi reacción, ¿no? En el evento y tal Así que nada, gente Nos vemos en la próxima Dejad un like que se agradece mucho Y nos vemos Chao, chao ¿Pero quieres entrar? Madre mía, tío, está todo petado, tío, los juegos, tío Está petadísimo los juegos, tío Ojo, ojo, entro, entro Son las 8, son las 8 en punto Son las 8 en punto Son las 8 en punto Corre, corre, corre Son las 8, tío, carga Se ha petado el juego Se ha petado el juego a muerte ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Hola, hola! ¿Qué cojones? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Hola, hola, hola! ¿Qué es esto? ¡Bro! ¿Qué? ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Lo, loco, loco! Que hago la misma velocidad De la tormenta, tú ¡Bro, bro, bro! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a lanzar y me quedo en el aire Todo el mapa nevado, tío ¡Mira, mira, mira, mira el mapa! Eh... Lol Lol Ya está A ver, yo creo que ha pasado algo más Porque no veo normal Tío, tío, tío Pero en Navidad ¿No pusieron ya el mapa de nieve? Para Navidad Mira todo el mapa entero Mira arriba ¿Qué es eso? Es un paracaíd... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un paracaídano Que no se ve nada ¿Es Silent Hill? ¿Lol? ¿What? Estamos en Silent Hill, gente ¿Lol? ¡Qué guapo! A ver, guapo, ¿no? O sea, está guapo Pero jugablemente es una mierda ¿Para qué no va a engañar? ¿No? Pero, lol ¿Esto ves? Estamos en Silent Hill, tú Lol Mira esto Eso no se ve nada, tío Lema Bienvenidos a Silent Hill Esto por aquí Nada Vamos a abrir esto Dame esto Ahí detrás no hay nada No, no Ok Vamos por gente A ver Lel Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya ¿La qué coño? ¿Qué está pasando? Vaya, vaya La que se ha llevado La que se ha llevado el señor Ha sido autocha Ok Mira, este pavo tenía Ojo A ver La diferencia Que es que ahora sale la vida En En Sabéis lo que va a pasar ahora ¿No? Los chicos Estéis dando cuenta De lo que va a pasar ahora En el Fortnite Lo que va a pasar en Fortnite ahora Destruye demonios de hielo Vale Lo que va a pasar en Fortnite ahora Es la vuelta De la gente Que solamente va A matar zombies Y están súper empanados Ahí Matando a los zombies Y le vas por la espalda Y los mata súper fácil ¿Sabes? Lol Vale El tío viene a por mí ¿Qué haces, tío? ¿Pero me dan escudo Los zombies o no? Creo que daban escudo Si no me equivoco Los otros zombies Los del evento De Halloween Si no me dan escudo Lol Vale Pues ok Vale Matamos también por aquí Otro por aquí Mira ese tú Madre mía Es la primera vez que entra Fortnite Hola amigo Te enseñó a jugar Míralo Joder Yo quería ser amigo suyo Ok Lo sé Ahí no, ahí no Hay una llama en la casa What? Aquí ni nada Hay una llama encima en la casa Tío What the fuck Mira Con tu skin eres inmortal Tal cual, eh O sea, yo creo que Con mi skin soy invisible, tío Esta skin Está rota ¿Me lo te has dicho en serio? Bro ¿Qué os pasa? ¿Por qué me hacéis esto? ¿En serio, tío? Sale una mierda esta Encima la llama ¿Sabes? Madre mía Está todo bubeado Esta cosa aquí en medio ¿Sabes? ¡Uh! El monstruo ese Es igual que el otro Hola monstruo ¿Cuánto tiempo sin verte, bro? Tú, yo que corre más que yo Un bidón No quiero nada de esto Sinceramente Una en la casa Me estoy pitando los oídos Con esto O sea, con los ruidos esos, tío Nah Loco que ha reventado el cofre, tío A ver Me parece escuchar a alguien Sin comprar caída Ahí Lo mejor es que me la ha destruido otro, tío O sea, el tórate El cimbre, tío Sí, bueno, nada Casi Voy a meterme el bidón Vale Eh, a ver Tu pico les congela más No creo Hola Comado Vale Otro más Tío, qué pesados Loco ¿Por qué no le doy? Bueno, el tío no tiene pinta de... Es amigo El tío es amigable Eso es bueno Un segundo, amigo A ver Cuatro Tres Dos Uno Ya, vale Ya puede venir cuando quiera A ver ¿Dónde está el...? El tío este ¿Por qué no hace nada? Dame esto El tío este ¿Qué le pasa? No sigue aquí, ¿no? No Se fue Vea el bunker Ahora, ahora vamos Creo que este tío se ha hecho daño con su propio RPG Sí, exactamente O sea, que literalmente se la metió en la boca Es la verdad que cosa Vale Pillamos trampas Pillamos escopetilla buena No hay diggle, por lo que veo Sí que hay esto Vale Perfecto Vale Nice Ok Ganaremos la primera partida Bueno, la primera partida no La primera la hemos perdido antes Pero... A ver si podemos ganar esta Tenemos diggle por aquí La cual voy a pillar Vale Nice Ahí yo Los huevos Ahora vamos para allá Ahora Siguiente partida Caemos ahí, ¿vale? Directamente Vale, tenemos a... Dos tíos aquí No He disparado por disparado Porque no veo nada Pácticamente Ese tío salta Vale, se acaban de matar Han crecido los huevos de dragón Los huevos de dragón Será para la siguiente temporada 100% ¿Cuánta vía tiene? ¿Cómo no ha muerto? Vale Loco Mira esto, tío No se ve nada ¿Hola? ¿Por qué en esta zona no se ve nada? Fue que se nieblava, lo que Ah, tío Hay uno ahí arriba Venga Ahora lo vi Hay un tío ahí ¿Qué haces, tío? Qué guapo Me lo va a tumbar el pavo El otro, tío Me lo han tumbado ya No me lo creo Hostia tú Me he cagado ¿Qué coño está ahí, tío? Disparame ¿Qué haces, tío? Vale Un saludo Figue 10 Espero que los finales de partida No sean como en el evento De Halloween Que habían 2000 monstruos, tío Puede ser más mierda Este evento, tío Puede ser más mierda, tío Nada, tío Qué asco, loco Aquí no llegan, ¿no? En teoría Ala Os he hecho el lío Vale, pues sí Sí que ya Tío, tortuga sentado Y todo, ¿eh? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Vale, pues sí Vale, pues sí 12 kills Primera victoria en el modo de juego este Extraño Buah, odio a los zombies Ya os lo prometo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abu De la